La cantidad de electricidad que entramos, ya todo lo que está pasando aquí en el coche. ¿Qué va a estar? Y el colchón a la tiramos. Y el colchón a la agarrar, porque estamos los otros. Y esta parte de aquí que se está viendo la bancada. Esta es la quebrada de Guarrús. Estamos con el gestor ambiental de la Comuna 20 que está haciendo la revisión hoy domingo 26 de mañana. En noviembre de 2017 en la quebrada de Guarrús. ¿De qué vamos a entrar con la puerta? Aquí hay que traer al alcalde, aquí hay el próximo... Si está cerca. ¿Cuándo viene? Viene el miércoles, jueves, que traerle un alcalde aquí. Se pasamos nomás aquí. Hasta que viven que los que se hacen aquí. Aquí estaban las dos alcalde de la puerta de entrada. O sea que la máquina tiene que meter hasta allá también. La máquina tiene que achar todas esas cantidades de residuos para poder que la quebrada vuelva a tomar un cauce material. Está recortando hacia aquel lado. Y este es el caso de la puerta que le pedimos a la gente de Cali. Sí. Sí. Aquí hay un alcalde. Aquí está con el nudo. Aquí hay un alcalde. Quiere decir que ese golpe de dedo del agua aquí es lo que está degenerando esta zona. Es un par de desiertas. Pero hay que traerlo ahí para que ponga en Cali a que hay un alcalde grande nuevamente para acá. Si llegara a venir un invierno fuerte, el agua se pegaría por acá. Claro. Seguiría activamente.